Lo que les puede molestar a las chicas es que nada más andes como de productón. Las chicas nada más están ahí para lo que es brindar el servicio. Si estás ahí nada más perdiendo el tiempo y morboseando, pues sí se da cuenta el padrote. La calzada de Tlalpan. Quizás una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Y es que conecta el centro histórico de esta ciudad con el sur de la Ciudad de México. Hasta alcanzar la carretera federal rumbo a Cuernavaca. Fue trazada y construida por los mexicas. Siendo una de las tres calzadas que unían el Islote de México-Tenochtitlán con la Riviera del Lago. Y que separaba también las aguas dulces de las saladas. Chame uno padre. Y es justo en esta calzada donde quizás para algunas personas es perturbador ver esto. Y es que esta parte es una zona roja de la Ciudad de México. Al menos del Metro Viaducto al Metro Portales, a la estación del Metro Portales. Solamente del lado centro hacia el sur existe la famosísima zona de Cariñosas. El sexoservicio en México está regulado desde 1856. Cuando se inscribió el artículo quinto de la Constitución. El cual dicta que todas las personas tienen la libertad para dedicarse a la profesión u ocupación que elijan. Sin embargo, en 1940 la Suprema Corte excluyó a la prostitución de ser una actividad lícita. Por lo tanto, no sería protegida ni regulada por el Estado. Según la organización Brigada Callejera en México, existen más de 70 mil sexoservidoras que trabajan en la Ciudad de México. En un mercado donde el 70% son mujeres, 25% son transexuales, transvestis y transgéneros. Y solo el 5% hombres. Y la verdad es lo que está muy cañón. Es que hay inclusive filas de coches que están esperando ver. Porque la cantidad de muchachas, de señoritas son muy muy grandes. A veces son un cúmulo muy fuerte. Y que puedes encontrar tipos, tamaños, colores, sabores, alturas, de todo tipo, hasta edades. Inclusive se dice que sobre la calzada hay una parte importante de transvestis. Los cuales ellos a veces logran tener una mayor cantidad de clientes del sexo masculino pidiendo sus servicios. Pero cuando llegaron estas prostitutas a la avenida Tlalpan. Se dice que desde tiempos de la colonia. Y es que cuando los hombres viajeros europeos llegaban a pasar largas temporadas en estas tierras. La Ciudad de México se convirtió en uno de los puntos de prostitución más importantes del continente. Como les decía, la calzada de Tlalpan era un punto importante de comunicación de la Ciudad de México. Con otras ciudades como Xochimilco. Que en ese tiempo pues no estaba pegado con la Ciudad de México. Cuernavaca y Acapulco. Lo cual convirtió a Tlalpan en un punto económico estratégico. Aquí era el paso comercial. Y cuenta la leyenda que por ahí de los años 30 se generó un boom de hoteles de paso. Es decir, hoteles de una o dos noches para los viajeros de negocios que venían a la Ciudad de México. Muchos de ellos eran propiedad de empresarios que habían tenido que salir de Europa debido al exilio español. Provocado por la guerra civil española. Y que habían sido recibidos en México también gracias a las buenas intenciones del presidente Lázaro Cárdenas. Pero por ahí de los años 60 cuando ya se había popularizado el uso del automóvil. Y se habían construido veloces carreteras que comunicaban a la Ciudad de México con Acapulco. En ese momento los hoteles de 8 horas entraron en desuso. Por lo que se habían incorporado a las instalaciones un garage convirtiéndolos en moteles. Y también por esas décadas los jóvenes empezaron a ser más liberales en el sexo. Sin embargo, paradójicamente tenían que seguir escondiéndose para demostrarse amor. Fue así como la denominación de paso pues se hizo uso. Ya que las personas iban a pues darse amor solamente por un ratito. Y entonces cuando hubo una proliferación de demasiados hoteles de paso sobre esta calzada. Fue en ese punto donde su uso se le dio para la prostitución. Una práctica que se realiza las 24 horas del día. Literal, ¿eh? Yo he pasado un domingo 8 de la mañana y ya hay gente laburando. Esta no es la única zona donde hay prostitución en la Ciudad de México. Hay varias más la verdad. Y pues justo con ellas también crean un lado negro de las cosas. Y es que la trata de personas pues es algo muy, muy fuerte que pasa. Aunque pues hay otras personas que lo hacen en total libertad. También las enfermedades de transmisión sexual pues es también una parte importante. Y que la Ciudad de México lo ha tratado de regular de algunas formas. Inclusive también pues ya se han cerrado muchísimos giros negros como table dance en toda la ciudad. Sin embargo, la prostitución es algo así como una actividad ilegal tolerada por las autoridades. Lo cual se ha convertido como una tradición no muy honrosa de la Ciudad de México. Oye, ¿y tú mi carnal? ¿Sí le has entrado aquí con una morra de tralpan? La verdad sí. ¿Sí? Sí, está chido. ¿Y qué tal? Pues es una experiencia chida, nueva. Vas calando a ver qué te gusta, cómo te gusta que lo hagan. Todo chido. Oye, ¿y en qué situación la contrataste? En una despedida de soltero de un amigo. Contratamos cinco chicas. Cada una cobraba cinco mil. Órale. Era por un tiempo estimado como de unas de cinco a seis horas, más o menos. Y pues las chicas, las cláusulas que tenían era que solamente en toda, vamos a llamarle la noche o en el barrio de que iban a estar, solamente podían tener relaciones solamente una vez. O sea, pero ¿estuvieron contigo cinco horas y nada más mantuvieron relaciones una vez o ninguna? ¿No se puede más veces? Si es más veces, ya es un costo extraño. Órale. Oye, ¿y más o menos como cuánto cobra aquí sobre Tralfan, una chava? Pues hay de precios, hay de 800 o 900 más el hotel. Ah, el hotel pues te sale como entre 400 y 500 pesos más o menos. Pero pues es como un estimado de 800 a 1000 pesos la chica. Y o sea, ¿todo el servicio que incluye o qué onda? Ah, pues algunas solamente sexo anal con condón, obviamente pues sexo vaginal. Y pues otras te dan como el servicio más completo que hasta te incluye en sexo anal. Oye, ¿y por ejemplo, no han tenido tu bronca con algún padrote o algo así? Cuando vinimos aquí a Tralfan justamente después de la fiesta, lo que les puede molestar a las chicas es que nada más andes como de produtón. Las chicas nada más están ahí para lo que es, ¿no? Brindar el servicio. Si estás ahí nada más perdiendo el tiempo y morboseando, pues sí se da cuenta el padrote. Hay una persona que está vigilando de un cierto punto y se acercó y dijo, si vas a contratar el servicio, decídete porque si no, pues sigue tu camino y ya. Ah, pues chido. Gracias. Bueno, mejor una cena más. Algo malo de toda esta situación, pues son los famosos padrotes, los PIN. Y es que hay muchas mujeres que pues están con la protección de una persona que se lleva una parte de comisión por esa protección, por esa seguridad que les dan cuando hay algún cliente que se pone pues roñoso, que se pone mal humor, que no quiere pagar, que está al pendiente de las señoritas para su seguridad. Cobra una comisión y muchas veces se dice cuenta, pues que ahí justo también está la trata de personas. Según yo, esto no pasa muy seguro en otras ciudades de la república. De hecho, mi mujer que es de Cancún, ella me dijo que le sorprendió mucho pasar por esta avenida y ver la cantidad de mujeres paradas ahí. Pero esto es lo que pasa en la Ciudad de México. Ponlo en los comentarios, en tu ciudad pasa exactamente lo mismo. Hay una zona roja, te da miedo caminar por aquí. Ponlo todo ahí. Yo soy Lalo Villar, nos vemos en otro video. De hecho, uno cuando viene manejando sobre esa calzada, ahorita es temprano, pero en las noches hay como un cúmulo muy específico en varias partes donde de pronto se hace la fila. Cinco o seis coches ahí esperando que le den precio el servicio. Y también aquí estamos pasando justo por esta gasolinería, se volvió muy famosa. Trató más de un buen trasero que de gasolina.